Vale, vale. Bueno, pues lo he dicho. Entonces, lo he sacado de todas formas esta mañana en los vídeos primeros porque, claro, la movida que hay con el Paris Saint Germain es que no cesa. O sea, no creáis que fue el otro día perder con el Newcastle y se acabó, no, no. Es que todavía van más a palos y además van acrecentando las críticas, ¿vale? A Dembélé lo quieren sentar en el banquillo. Pero es que luego, por ejemplo, te vas a lo que... Bueno, a la burla del... No sé si lo visteis anoche, el último vídeo que saqué. La burla del community manager del Newcastle con esta foto que estáis viendo aquí. Y luego los palos que le han llovido a Luis Enrique, que son concretamente estos. O sea, ¿qué equipo de Europa juega así? El sistema de juego de este Paris Saint Germain es una mierda, una basura. Nos quiere decir a todos, tengo razón porque soy un genio. No soporto a los genios incomprendidos. Esto para Luis Enrique, dedicado. Y luego lo de Mbappé viene de Gabi Agbon-Lajor, que no sé exactamente quién es, pero dice, parece que es alguien de la prensa o algo parecido. O alguien, pues un opinador, un comentador o un comentarista. Dice, Mbappé necesita marcharse tan pronto como sea posible. Está desperdiciando un año más, olvídate del dinero y vete simplemente a jugar al Real Madrid. O sea, yo creo que esto puede ser interpretado de todas las maneras que queráis. Pero que está claro que aquí el máximo responsable de todo esto es el señor Alkelaifi por el proyecto que no iba a ningún sitio. Que han empezado, como decía ayer Tomás González Martín, con toda la razón, más razón que un santo tenía Tomás González Martín. Que han empezado un proyecto fichando a Tuttiplén varios jugadores por posición y ahora se los tienen que comer. A ver, Dembélé te funciona o no te funciona. Dembélé es un tío con un talento innato, increíble y espectacular, pero luego es un tío que no puedes confiar en que lo vaya a hacer bien. Es un tío que en el momento de la verdad, pues no toma el testigo, ¿me entendéis? No toma el testigo. Gonzalo Ramos, pues ahí está haciendo lo que puede. Ramos, nuestro Sergio Ramos se marchó. Mbappé, en cuanto desaparece y no hay manera de encontrarlo, que te queda absolutamente nadie en ataque. Y fijaos que tienen a Colomuani, tienen a Dembélé, tienen a Gonzalo Ramos, tienen al propio Mbappé. Y es que no les luce el pelo. Es que no les luce el pelo. Y claro, a partir de aquí dices tú, hostia, pues yo no digo nada, pero la movida la tienen y bien gorda, ¿eh? La movida la tienen y bien gorda. Entonces, claro, efectivamente lo que dice DJB. Dembélé es tirar los dedos y a rezar, porque no sabes por dónde te va a salir. Y luego además queda el tema de Luis Enrique. El tema de Luis Enrique, que viene a ser esencialmente... A ver, no quiero regalar críticas, ¿vale? Quiero fundamentar críticas. O sea, el tema de Luis Enrique es esencialmente o en esencia algo que, en mi opinión, es un proyecto a largo plazo. Y es un proyecto de un tipo de entrenador que ha bebido mucho de la escuela Barça, pero que es una apuesta arriesgada, porque ahora resulta que todo el que tenga el libreto de Guardiola, que por cierto ya está caducado porque el propio Guardiola lo ha modificado en el City, te das cuenta de que todo aquel que tenga el libreto de Guardiola trata de emularlo. Y lo que ocurrió con Guardiola, que lo hemos dicho mil veces, es que coincidió con una generación de jóvenes que no se volverá a repetir. Es decir, Xavi Hernández, Iniesta, Messi, Busquets, Pique... ¿Me entendéis? Pero ¿dónde has vuelto tú a ver una conjunción de jugadores tan espectacular? Apostó por ellos, lo hizo muy bien y luego, que Guardiola es un buen entrenador, pues lo sacó adelante. Pero claro, cuando Luis Enrique va a la Roma, no sabemos nada. Al Celta, mitad de tabla. A la selección española, ni fu ni fa. Al Paris Saint-Germain ahora, veremos a ver. O sea, Luis Enrique es un tío de carácter, por supuesto. Pero por ejemplo, Dugarri acaba de decir que Luis Enrique le conoce de la etapa del Barcelona y que es un tío muy orgulloso y que morirá con sus ideas. Es otra forma de decir, este tío no se apea de la burra. O sea, este tío no se baja del barco y ya le pueden estar cayendo chuzos de punta que prefiere que lo despidan a cambiar de mentalidad o intentar adaptarse. ¿Me entendéis? El tema de cómo le fue en el Barça fue la hostia. ¿Por qué? Messi, Neymar, Suárez y todavía Xavi, Iniesta. Quiero recordar, para 2015, si no recuerdo mal, Iniesta andaba todavía por aquí. Busquets, Piqué, tal. O sea, realmente tenían todavía el núcleo de la plantilla de Guardiola. Estaba todavía. Además, habían pasado apenas siete años. Con lo cual, estaban todavía en la segunda mitad de la veintena. Aproximando a la treintena. Se había un poquito más. Pero claro, es que ese tipo de sistemas es como el ejemplo que he puesto de Bielsa. ¿Qué opinión nos merece Bielsa? Marcelo Bielsa. Es un entrenador hiper sobrevalorado. O sea, Bielsa tiene el nombre y como tiene el rollo de que es ahí como medio intelectual del fútbol y tal y cual, como que le ríen la gracia. ¿Me entendéis? Pero, pero, pero que le ríen la gracia no quiere decir que sea, a ver, que ha ganado Bielsa. ¿Qué ha ganado Bielsa? Yo personalmente no, vamos, lo ves por el Bilbao, medio hace algo, luego se va por Inglaterra, no sé qué. Chicos, yo ese tipo de entrenadores efectivamente pues es una apuesta para mí muy arriesgada. No quiero, no quiero malmeter contra ellos, ¿no? Pero, pero es una apuesta muy arriesgada. Por ejemplo, Eric Ten Hag, lo que está haciendo en el United. Como si el United fuera el Ajax. O sea, tú no puedes tratar al United, ni al Barcelona, ni al Real Madrid como si fuera el Ajax. No tiene, es una, el Ajax es un equipo de academia, formativo, todo ese tipo de cosas. ¿Me entendéis? Pero, pero ya está, o sea, tampoco puedes esperar mucho más. Entonces, si tú te vas a un Manchester United, no puedes tratarlo como si fuera un Ajax. Porque no es el Ajax, ¿me entendéis? No es el Ajax, no es el Ajax. O sea que, más claro agua. Yo intento ser más o menos meridiano, claro que se entienda bien. Pero, pero claro, es que lo que se, lo que se ve, lo que se oye por ahí. O sea, yo, Luis Enrique, pues oye, que no tengo nada personal contra él. Pero, pero por lo menos vamos a decir que es una apuesta arriesgada. Y en Francia, no, 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 no lo ven. No lo ven, no lo ven, no lo ven. Llevan, al final es que ya no dominan ni en la Liga Francesa, si lo pensáis. ¿Me entendéis? No dominan en la Liga Francesa. Que todavía era un sitio donde dices, ah bueno, pues venga, vamos a ver si, a ver si por lo menos en la Liga Francesa asentamos. Luego en Europa que hagamos un buen papel, tal y cual, no sé qué. Pero que no, que no, que no, o sea, que no. Que es que ya ni en Francia. Pero bueno, que es lo que hay, es no, si no dominan en Francia, fíjate tú, la Champions, que parecía que habían empezado un poquito mejor, ¿vale? Ahora resulta que van un partido ganado y otro perdido. Y encima, sobre todo, la sensación que dejan con el Newcastle. ¿Vale? O sea, te puedes imaginar. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a aparcar ya aquí el tema del Paris Saint-Germain. Y un segundito, quiero hacer un inciso antes de hablar del tema de manos limpias, el Barcelona y todo esto. Porque hay ya árbitro, ya hay árbitro, ¿vale? Para el partido Real Madrid 2-Sasuna. Este árbitro que ha sido asignado se llama Cuadra Fernández. Cuadra Fernández lo... Vale. Cuadra Fernández es un árbitro que el otro día estuvo en el Atlético de Madrid-Real Madrid, que perdimos, ¿vale? 3-1. Estuvo en el VAR. En una jugada muy polémica. Muy polémica porque fue un gol de Atlético de Madrid que nunca debió subir, ¿vale? Porque fue un origen, o en origen hubo falta de Bellingham, que fue algo que recordó, no sé si os acordáis, Real Madrid-Televisión. Dice, de una falta peligrosa en la frontal a favor del Real Madrid, el gol de Atlético de Madrid. Estas palabras fueron efectivamente hechas por Real Madrid-Televisión. Dice, se pita fuera del juego inexistente, el alemán no interviene en la jugada. En otro error, claro, que este fue con Kroos, otro error que perjudica de nuevo al mismo equipo. Otro de Alverola en el campo y de Cuadra Fernández en el VAR de Kroos Gómez. Entonces, además, el equipo blanco a nivel de saldo con este árbitro tiene solamente ganados... Bueno, solo. Ganados 7 de 13 partidos, ¿vale? Tampoco es mal el balance, o sea... Tampoco está mal. Que la mayoría los ganamos. Es un 51%. Así que, bueno, pues, Escuadra Fernández, si es que realmente te da un poco igual. O sea, tampoco tenemos que andar dando muchas vueltas con los árbitros que nos toquen. Porque como todos pertenecen al mismo sistema, son de la misma cuerda, son de la misma mano... Pues, evidentemente, ¿la diferencia cuál va a ser? O sea, ¿creéis que realmente va a haber una diferencia sustancial de nombrar a un árbitro a nombrar a otro? Yo, sinceramente, no lo veo. Y no lo creo. No. Yo, honestamente, no termino de verlo. O sea, que es que realmente te va a dar igual que sea uno o que sea el otro. Entonces, bueno, pues, Cuadra Fernández está ahí. Pues, está muy bien. Oye, que le vaya muy bien. Espero que arbitre bien. Pero, bueno. Bueno, veremos a ver si sale o no sale. Y como digo, voy a otra cosa de actualidad porque están comentando que el Real Madrid ha despedido al asistente del sub-17. Cuando lo que parece es que no es así. No es así. Jorge Calabres ha desmentido esto. Ha dicho que simplemente el Leganés lo ha fichado. Se ha ido. Y ya está. Mirad, aquí tenéis la noticia. Ha contradicho, además, a Mario Cortegana. Un duelo de grandes. Calabres y Mario Cortegana. Y Adrián Díaz ha pedido dejar de ser segundo entrenador del Juvenil C para fichar como director de escuelas internacionales del Leganés. Mejor puesto y más sueldo. Es sencillo. Ya está fichado. Así que no hay más historia. O sea, que el Madrid lo cese o lo que sea. Puede a lo mejor, ¿vale? Puede a lo mejor. No lo sé. No lo sé. A lo mejor, digo yo. A lo mejor, haber llegado a un acuerdo con el Real Madrid para que sea fichado y tal. No lo sé. No lo sé. Ah, mirad, 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 mirad. Es que la polémica ha venido porque, a ver, al parecer, la madre de este muchacho tenía cáncer. Dicen por aquí, ¿eh? Que esto luego hay que verlo. Tenía cáncer. El Barça le ofrece ayuda y apoyo. Esta asistente agradece al Barça las muestras de cariño. El Real Madrid lo despide, hombre. Yo personalmente creo, no sé. Habría que ver primero la historia, la intrahistoria. Y luego, segundo, que el Madrid vaya a despedir a una persona que, en un gesto de lo más humano, agradece a un club como el Barcelona, que, oye, si lo han hecho, bien estaría. O sea, que también me resulta, no sé, curioso, ¿no? Que venga el Barcelona a saber de la vida de asistentes del Real Madrid. No sé hasta qué punto esto tiene mucho sentido, pero, oye, que puede ser. Pero, ¿tú crees que el Real Madrid va a llegar y va a decir, oye, 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 vamos a ver, ¿cómo que tú agradeciendo al Barcelona? ¿El qué? Pues, hombre, le he agradecido que me han ofrecido ayuda con mi madre, que tiene esta enfermedad y tal y cual. ¿Tú crees que el Madrid va a despedir a este hombre por eso? ¿En realidad? O sea, o sea, ¿realmente creéis que...? Yo creo que no. O sea, yo creo que me parece, me parece un tanto precipitado, estúpido, absurdo y sin ningún tipo de, ni de lógica, ni de, ni de raciocinio, ni de, ni de nada. O sea, ni de nada. Yo no creo que el Madrid haya procedido a un despido de esa manera. Pero, bueno. Oye, los que estéis en YouTube, importante, importante, dejadme un like, porfa. Y dejad un like, que cuanto más nos recomiende YouTube, mejor. Y ya sabéis que en Fanatics.es, si queréis comprar la camiseta del Real Madrid, la equipación de cualquier otro equipo de fútbol, sea el que sea en Fanatics.es, el enlace está abajo en la descripción, ¿vale? Y tardan de uno a cuatro días, de uno a cuatro días, importante. Lo podéis devolver dentro de los 365 días siguientes, si no os gusta o no os convence la compra, ¿vale? Así que, bueno. Ese es el tema que ha venido, o en el que ha, o por el que se ha originado esta pequeña trifulca aquí en Twitter entre Mario Cortegana y Calabres. No creo que tenga que haber más cosas raras ni nada parecido. Ah, bueno, lo del Bernabéu, lo de la final. Ahora resulta que todo el mundo quiere pelearle... Que todo el mundo quiere pelearle movidas a España. Y digo yo, ¿y el presidente de la Federación Española dónde está? Para exigir más, para exigir la final. No sé. Mira, vamos a ver el tema de manos limpias del Barça. Que es un vídeo que va a estar interesante. Porque piden, además, evidentemente la expulsión del FC Barcelona. Ahora vais a ver de qué va el tema. Vale, voy a poner aquí volumen. Prácticamente estoy reaccionando en directo. Aunque me habían comentado que este tema se iba a dar. Bueno, pues reacciono prácticamente en directo. Porque justo ahora he accedido a la información. Manos limpias exige a la FIFA expulsar al Barcelona de la Champions League. Ese es el titular. Efectivamente. Ahora que está imputada, la UEFA, Zeferin, no tienen excusa para no actuar contra el FC Barcelona. No es una sentencia, pero tampoco hay que dejarlo pasar. Lolillo, el enlace Fanatics lo tenéis abajo. Lo tenéis abajo, en la descripción. Se llama... Bueno, es fanatics.es. Pero vamos, lo tenéis en cualquier vídeo. Tenéis en la descripción, tenéis el enlace. Así que bueno, vamos a seguir viendo a Ramón. Muchas gracias, Iñaki, por cierto, por ese raid. Muchas gracias. El sindicato colectivo de funcionarios públicos manos limpias ha ampliado su denuncia del caso Negrera y el Barça-Gate ante la FIFA, según ha podido conocer en exclusiva Moncloa. Tras el autojuicio del juez Joaquín Agrés sobre el cohecho activo del Barcelona, al que fuera vicepresidente del Comité Técnico Árbitros Negrera, y su hijo, y a las sucesivas directivas de la entidad blaugrana desde el año 2008. En la nueva ampliación de la denuncia, ya habían hecho una denuncia ante la UEFA, ahora lo hacen ante la FIFA, este sindicato de funcionarios pone de manifiesto la nueva... La nueva acusación que pesa sobre la entidad blaugrana, donde ponía en conocimiento de ese organismo presuntos hechos delictivos cometidos supuestamente por el Barcelona. El sindicato manos limpias se apoya en el auto del presunto soborno cometido por uno de los clubes más importantes del mundo. Es decir, le hace saber a la FIFA que hay una nueva imputación sobre el Barcelona, que es imputación por cohecho, por soborno. Los pagos produjeron los efectos arbitrales deseados por el Barcelona, de tal manera que debió existir una desigualdad en el trato con otros equipos y la consiguiente corrupción sistémica en el conjunto de la arbitragia española. Esto es lo que contaba el juez Aguirre en el auto del cohecho, en el que se señalaba que los 7,5 millones de euros a empresas gestionadas por Enriquez Negrera suponían, en opinión del juez, un cohecho. En fin, en definitiva, esto es un poco lo que ha escrito Manos Limpias. Y ahora voy yo con la opinión y la información. El asunto es que, efectivamente, aquí todo quedó un poco en manos de la UEFA, que no se cerró a la posibilidad de llevárselos por delante si efectivamente, al final, los encauzaban en la vía judicial. Como efectivamente ha ocurrido, han acabado imputados, el Barcelona como entidad ha acabado imputada, como además algunos de sus expresidentes han acabado imputados, te estás comiendo un equipo imputado, en tu competición, en la competición de Champions. En tanto, en cuanto la UEFA quiere ser impoluta, el problema de meter a un equipo que esté imputado es que a nivel de imagen te destroza. Porque al final, absolutamente todos los equipos, como vimos, por ejemplo, en Oporto, con ese, bueno, no voy a hablar de robo, voy a hablar, pero, esa concatenación de auténticos desastres arbitrales que vino precisamente en el partido frente al Oporto, pues hace que muchos de ellos, muchos equipos, sean recelosos, ¿vale? Y estén escépticos a la hora de jugar con el Barcelona porque no saben de qué palo va, ¿vale? No saben ahora mismo el rollo que llevan, no saben cómo les puede beneficiar, bueno, beneficiar no, pero perjudicar sobre todo. Entonces, claro, los equipos tienen miedos y la UEFA lo sabe. La UEFA sabe que no puede tomarse esto a la ligera. La UEFA sabe perfectamente que un equipo de las características del Barça, estando imputado, estando metido en causado, no es una buena idea que se meta dentro de una competición que se supone aboga por la limpieza, por la pulcritud, a la hora de determinar acciones legales. Ya sabéis que la UEFA, además, se calzó a Osasuna, se calzó también a un equipo, quiero recordar que ucraniano, por un tema, si no recuerdo mal, de sobornos. O sea que la UEFA está muy encima. Todo aquel que se hiciera historias mentales, pensando que no, que la UEFA no va a entrar, que Laporta ha ido a ver a Ceferín a su casa, que tal y cual. Cuidado. Cuidado porque puede estar cometiendo un error flagrante. Flagrante en el sentido de que, a lo mejor, lo que sucede o lo que resulta, es que, incluso antes de que haya sentencia, al Barça se lo terminan calzando. ¿Me entendéis? Y esto sí que es una movida. Eso sería, pues, una ruina. Porque, además de todos los frentes que tiene abiertos el FC Barcelona, ¿vale? Además de todo aquello, todo aquello que tiene por resolver a nivel de deuda, a nivel de pagos, Spay Barça, Negreira, tal y cual. Claro, es que, encima, si le dejas sin unos potenciales, y, por ejemplo, ahora lleva dos victorias en la Champions, ¿no? Bueno, pues, dos victorias, si no recuerdo mal, a razón, si no recuerdo mal, a razón de... ¿Son 8 millones cada victoria? Se me ha ido. ¿Ocho millones? Sí, yo creo que son 8 millones por victoria. Me parece que sí. Ah, no, 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 perdón. Son 3 millones por victoria. Y un empate es un millón de euros. Perdona, me he equivocado. Yo no, no, no. Ya decía yo, digo 8, digo, me suena un poco demasiado. Bueno, pues, como veis, ¿no? Son 8 millones, lo he mirado ahí. Son, perdón, son 2,8 millones por victoria. Entonces, son 2,8 millones. Son 5,6 millones lo que llevan ya. Si se clasifican, 15. Entonces, todos estos ingresos que, aunque no solucionan la deuda al Barça, ayudan mucho, si se queda sin ellos, es directamente la ruina. O sea, lo que se les puede venir encima es directamente la ruina. Porque, ahora mismo, el Barcelona no puede tener taponada ninguna vía de ingreso. Porque, ni siquiera, con todas las vías de ingreso abiertas, se puede garantizar que, efectivamente, al final, vaya a solucionar los problemas económicos que tiene, que son muchos. ¿Vale? Que son muchos. Entonces, bueno, pues en este sentido, vamos a ver. Pero, desde luego, la movida que tienen encima. Si al final, la UEFA tira para adelante, yo no os digo nada. Y si Manos Limpias ha decidido que tiene que denunciar, porque no puede ser que el Barcelona esté imputado en un caso tan grave que ha producido los efectos deseados a nivel de influir en el arbitraje, pues claro, dices tú, ¿cómo vamos a mantener a este equipo aquí? Dímelo tú a mí. O sea, es que la imagen que le hace a la competición es la peor. Es la peor imagen que le puede dejar. Y yo creo que Seferin esto lo va a tener en cuenta. Lo que pasa es que esto lo dirigía, me ha parecido ir a FIFA. Que yo tampoco entiendo muy bien el porqué de FIFA aquí. Porque además, FIFA ya había dicho que lo consideraba un hecho local. Que los resolvieran ellos. Que los resolvieran ellos, sí, sí. Así que malamente. Malamente. Pero ahí queda, desde luego. Muy buenas, Rafa. Sí, lo del Oporto el otro día fue escandaloso, pero es que al final, claro, los del Oporto, ya decía con Seisado que vaya que vaya telita. O sea, vaya telita. Que juegan con algo más que un club. Y efectivamente, no me extraña. O sea, están de un humor como si se hubieran robado. Esencialmente. a mirad, os voy a poner un audio de Rouris. Mirad. No, no he hablado nada de Guller de momento, aunque os puedo, ahora os voy a dar una buena noticia que han confirmado esta mañana, parece que ha sido Melchor Ruiz, ¿vale? Pero vamos a escuchar primero, vamos a escuchar lo de Rouris, que quiero que lo escuchéis, no puedo poner el vídeo, escuchadlo, ¿vale? Y luego hablamos de Guller. Porta, ¿para qué piensa que pudo pagar el Barça más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros, el señor Negreira? Bueno, yo creo que no es casualidad que esto naciera en la época de Gaspar, ¿no? Por ese complejo que siempre ha habido, digamos, en Barcelona sobre el trato diferencial y entonces... Lo que ellos creen. Digamos, ahí se empiezan a pensar en maniobras extrañas como esto que desde mi punto de vista... Mirad, mirad una cosa, he parado el audio un momento. Dice, ese complejo, dice esto, no me extrañaría que naciera en la época de Gaspar porque siempre hubo ese complejo de que al Barça lo trataban en inferioridad o que estaba en inferioridad o que lo trataban desigual. Mirad, cuando Gaspar llega a la presidencia, fijaos que basura y que mentira, cuando Gaspar llega a la presidencia, el Barcelona a principios de los 90 ya había ganado cuatro ligas y una Copa de Europa. Vamos a dejar los títulos solamente nacionales, ¿vale? Cuatro ligas y si no recuerdo mal, una o dos copas del Rey más Supercopas de España. ¿Vale? O sea, no tiene ninguna justificación que Gaspar pagara o él creyera que al Madrid le estaban regalando títulos porque año, temporada 90-91, liga para el Barça, 91-92, liga para el Barça, 92-93, liga para el Barça, 93-94, liga para el Barça y en los últimos minutos, ¿vale? 95-96 es la del Atleti y luego 97-98, si no recuerdo mal, la gana el Barça también porque el Madrid venía, esa temporada es la de la séptima con Heinkes que no ganamos la liga y la gana el Barça si no recuerdo mal, 98-99, ahí me pierdo un poco, 98-99, 99-2000, me pierdo porque ahí se me va la cabeza más a las Champions del Madrid, pero vamos, que por ahí también ganan y luego a principios de los 2000 me parece que ganan alternando con el Madrid, una y otra, o sea, quiero decir, y esos son los años que está Gaspar, ¿vale? O sea, antes de Gaspar el Barcelona ya había ganado, había ganado cuatro ligas consecutivas, o sea, ¿me queréis decir qué excusa tenía Gaspar para empezar a pagar a Negreira cuando el Barcelona venía de ganar cuatro ligas consecutivas más copas del Rima Supercopas? Sí, que a lo mejor llevaba un par de temporadas, ¿vale? que no rascaba bola porque la 94-95 es para el Madrid, el Madrid llevaba cinco temporadas sin ganar nada, ¿vale? Bueno, cuatro, perdón, 94-95 con Valdano, gana el Madrid, 95-96 el doblete Atlético de Madrid, 96-97 ganamos con Capello, o sea, que pudieron estar ¿cuánto? ¿tres años sin ganar nada? Tres años, ¿vale? Y creo que en la 96-97 ganó la Copa del Rey también, si no recuerdo mal, no recuerdo, pero bueno, el asunto es eso, que al final no tiene excusa, y no es que esto viene del complejo de inferioridad que tenía en Barcelona, que Gaspar lo inicia porque claro, entiende que le están tratando diferente, mentira, 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 vamos a seguir escuchando. De mi punto de vista es injustificable, después todo esto se ramifica de manera rara, no aparece gente que no está en la Junta, pero que está alrededor del Barça y que hace como intermediario la facturación y todas esas cosas, pero digamos, no hay justificación para lo de Nebreira desde ningún aspecto, pero alguien puede probar que X partido, lo que sea, 1 o 54, digamos, se ha inclinado la balanza, por favor. eso no, pero porque... Claro, ¿veis? Ahí está el error, ahí está el error. Rores dice, ¿quién puede demostrar? Es que no tienes que demostrar, es que es un delito de, si no recuerdo mal, de actividad. Quiero recordar que se llama delito de actividad, que solamente con la acción de pagar, aunque luego te tomen el pelo y no sé y ningún partido salga a tu favor a pesar de que hayas pagado, solamente con el hecho de pagar ya estás cometiendo el tipo penal, ya estás cometiendo el ilícito penal, no necesitas demostrar nada. Rores, que es parece de lo que no te enteras, socio. Entonces, pues, ahí está. Mira, joder, fíjate, esto me viene al pelo, esto me viene al pelo. No puedo ponerse el vídeo porque es de la sexta, pero están hablando, dice, el futuro del Barça, juristas no descartan lo que dijo Tomás González Martín, fíjate, no descartan que tenga que devolver títulos para parar su actividad o disolución. Menuda movida. O sea, que no se descarta lo que os dije el otro día, que alguno me decía, es que tal, que cual, que no sé qué. Yo lo traje y lo comencé aquí y dije, oye, que lo mismo están diciendo por ahí que se tienen que disolver. No se tienen que disolver. O sea, y parar la actividad, cesar la actividad completamente. Y es una movida, ¿eh? Es una movida. No, es una historia grande. No os creáis que va de que esto es broma ni mucho menos. No. Porque efectivamente, claro, como les obliguen a parar de actividad o incluso les echen... Bueno, lo que decía Tomás González Martín es que ya no es solo que devuelvan títulos, es que los podrían hasta bajar a segunda. Perfectamente, podría ser uno de los castigos. Otra cosa es que lo vayan a hacer porque ya sabéis que entonces a Tebas se le va el negocio por la alcantarilla. Claro, ahí viene la movida. Ahí viene la movida. O sea que... Pero vamos, que no lo descartéis tampoco, ¿eh? Vamos, ya te digo. No lo descartéis tampoco porque al final, claro, si es que está funcionando ilegalmente, pues alguien le dirá, oye, que no podéis... Al Elche sí que lo bajaron, efectivamente, y lo que haga falta. Son cosas que uno no puede entender. Pero bueno, vámonos, vámonos a... vámonos a algo un poquito más amable porque alguno de vosotros me ha preguntado por aquí que qué pasa con Arda Guller, que se había dicho algo, ¿vale? Que se había comentado algo ya de Arda Guller porque, bueno, pues en un principio el muchacho parece que va bien, pisó césped ayer, como os comentamos, nos lo dijo también Tomás González Martín, pero es que hoy tengo una mejor noticia. Están ya diciendo que en un par de semanitas recuperado. Las buenas noticias es que justo después de mañana el... Este es un periodista turco, por cierto, el que lo dice, o sea, que me consta que tiene buena información. El asunto es que mañana después del partido frente a Osasuna se inicia el parón internacional. ¿Qué quiere decir esto? Coño, pues muy sencillo, que al final lo que vamos a tener, ni más ni menos, es que cuando volvamos del parón internacional Arda Guller estará disponible. Que ojo, que esté disponible una vez más, lo que estuvimos discutiendo con Tomás González Martín, no quiere decir que vaya a estar seguro. ¿Vale? Que vaya a estar seguro. Ahora queda que Ancelotti decida, entienda, crea, lógico, mesurado, poner a este chaval en un once titular. ¿Lo va a creer? Pues ahí ya me cuesta porque además daos cuenta de que Ancelotti, o mejor dicho, Arda Guller, tiene por delante a Brahim Díaz porque de todo lo demás, ya no os lo digo posicionalmente hablando, ya no es un tema posicional, no. La movida viene porque es que no tienen más gente a la que quitar. ¿Vas a quitar a Bellingham? No. ¿Vas a quitar a Vinicius? No. ¿Vas a quitar a Camavinga? No. No. O sea, como no fuera para meterlo de defensa, ni de coña. Entonces, claro, tienes que tenerlo en cuenta porque esto sí que se te puede... Claro, Rafa Oda Józ irá entrando en los segundos tiempos. Hombre, también es para él buena idea tratar de hacerlo lo más, como diría, lo más progresivamente posible. Sobre todo porque no tienes nada que perder. Al final el chaval ha estado lesionado, no se ha podido reincorporar y dices, tampoco tengo mucho que perder. Vamos a ir lentamente, lentamente y a ver si por fin tira para adelante y ya está. Claro. Estaba viendo aquí una cosa y me estaba dejando impactado. Fijaos qué vídeo. Esto no es de fútbol, ¿eh? Un avión ahí parado. Parece un caza de guerra o algo así. Es más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se está elevando. Guapísimo. Joder, qué guapo. Espectacular. Bueno, he hecho aquí un pequeño break. Vale, pues nada. En breve va a salir la lista de convocados del Real Madrid. Os he pasado la de España esta mañana que tiene a Fran García como gran novedad y listo. Así que nada, chavales. Estamos de viernes. Vamos a hacer el directo un poquito más corto. Ya sabéis, os recuerdo, encended la campanita, activadla, porfa, que YouTube, por lo visto, no está informando a nadie ni de cuándo salen vídeos ni de nada. Número uno. Número dos, importante también. Aparte, si os suscribáis, por favor, os lo pido, que nos hacéis un favor enorme. Y dejad likes cada vez que entráis en una intervención, en un directo, lo que sea. Y además, si queréis comprar, ya sabéis, las camisetas, las equipaciones de cualquier equipo, en fanatics.es. El enlace está en cualquier descripción de los vídeos, ¿vale? Así que nada, que tengáis un muy buen fin de semana. Yo seguiré, lógicamente, al pie de las noticias. Nos vemos. Chao, chao.